La propietaria del terreno ubicado en el barrio Antonio Nariño y en donde se ha helado un proceso de desalojo por parte de las autoridades competentes dio a conocer que no puede vender ya que está ubicado en una zona de alto riesgo, situación que ya es de conocimiento de la comunidad del sector. Este lote se ha tratado de vender pero no se ha podido porque por aquí pasan unas cuerdas de copetrol, no me permite la venta del lote. Por el otro lado pasa un holoducto de manzarroba que tampoco me permite la venta, entonces no puedo hacer nada, yo estoy prácticamente, no sé cómo voy a resolver, la gente no entiende eso, ellos quieren que yo le lote cuando ya me dijeron que yo no puedo vender esto. Asegura que se analizará la situación y petición de los habitantes del sector ante la inseguridad que se presenta, al parecer por el no cierre adecuado el terreno. Vamos a tratar de hacer eso, en el momento no puedo ir a meter los muros, pero ya más adelante yo veré cómo voy encerrando poco a poco. Pues ellos saben que yo no soy enemiga de ellos, sino que estoy reclamando mis derechos. Indicó que está dispuesta al diálogo para que no se siga presentando esta clase de hechos.